Te voy a pedir que no dejes de ver este mensaje no por ti, no por mí, pero sí por una persona que te lo va a agradecer y estoy seguro que lo va a necesitar. Miren, hemos tenido varias noticias, muchas de ellas dolorosas y a la vez preocupantes estos últimos meses. En un diario de nuestro país publicaron una angustiosa cifra de suicidios durante el confinamiento. Personas que tomaron una decisión lamentable, el suicidio. Y no vamos a adentrarnos al tema del suicidio como tal, sus razones, causas, factores. Yo me quiero dirigir más bien por el camino de la prevención, porque el suicidio se puede prevenir. Por eso este mensaje no es precisamente para ellos, porque ellos capaz están muy sumergidos en la tristeza como para ver redes sociales o como para pasar en el teléfono en estos momentos. Este mensaje es para ti, un posible intercesor, intermediario, amigo que Dios quiere utilizar para salvar a esa persona. Esa persona que está gritando auxilio, pero que no la has podido escuchar o ver. Es importantísimo pedir a Dios que te vea oídos y ojos para detectar a esa persona que necesita que lo mires, que lo escuches. Está en tu trabajo, está en tu familia, está en tu círculo de amigos. Pídele a Dios sabiduría y discernimiento para que inteligentemente puedas levantar o sacar de las sombras a esa persona que grita por ayuda, pero que no habla. Que se ahoga a solas en su cuarto. Estás a una palabra de salvarla. Una palabra realmente sentida y apropiada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pídele a Dios que te revele ese nombre en tus oraciones. Miren, el mejor regalo que le puedes pedir a Dios es el amor en tu familia, es la salud, es la unión. Pero también es necesario pedir discernimiento de espíritu para que te pueda mostrar el corazón de la gente. Pero para eso necesitas intimidad con Dios, oraciones, conversaciones profundas. Necesitamos que no se duerme esa voz, que te hable ese sentir. ¿Te ha pasado que estás con alguien conversando y sientes que algo le pasa, que algo lo aqueja? Así como también hay personas con las que conversan y dicen que ese espíritu, la energía que te pide, que te alejes, que no es bueno para ti. Miren, cuando alguien somatiza, es decir, refleja el dolor interno, angustia en el cuerpo, baja de peso, ojera, cerca del pelo, esa somatización es obvia a los ojos humanos. Pero debemos pedir a Dios ojos espirituales porque muchas personas con depresión, la mayoría de ellos tienen una sonrisa en el rostro y no podemos identificar su depresión hasta que ya es muy tarde. Yo he aprendido que la depresión es un estado del corazón, no es situacional. Muchos piensan que voy a estar en esta situación y seré feliz. Saldré de esta tristeza. La depresión es una enfermedad devastadora del espíritu, la más letal del alma. Y es la más dolorosa porque viene desde adentro. Un pastor que admiro mucho dijo que la depresión es un parásito, una condición humana que no respeta ni aún el nivel espiritual de nadie. La depresión indiscutiblemente viene de la angustia, viene de la falta de respuesta porque no entiendes por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo. Y ahí comienza el ancla de la fe a perder su fuerza y nos vamos a la deriva. La fe debe ser inamovible. Puede que la esperanza se encamine de forma diferente a la que tenías en mente, pero eso hablaremos la próxima semana. La diferencia entre fe y esperanza que es importantísimo y con mi padre lo aprendí mucho. Pero bueno, tú busca a través de Dios ser el refugio de esa persona que está buscando desahogarse, que quiere hablar y ver en ti una luz de esperanza. Pide estar firme emocionalmente, estar fuerte de carácter, bien parado, no vaya a ser que el deprimido te lleve con él. Que esa persona que vas a ayudar vea la felicidad y la verdadera alegría en ti, una alegría sincera, enseña con el ejemplo. No te dejes llevar por tus emociones porque contagiarás y no queremos deprimir más a la otra persona. Con un piloto depresivo, bueno, sé tú un piloto que genere confianza, sé motivación, identifica quién de verdad quiere salir de esa depresión. Lastimosamente hay personas que esa es su forma de vivir, como esas personas en los semáforos que tienen su cartón pidiendo ayuda, pero les dices para trabajar y no quieren porque disfrutan los beneficios de su carnet de discapacidad. ¿Te acuerdan ese mensaje? Si no lo han visto, los invito a ver, como todos los domingos. Y si tú estás pasando una depresión, días difíciles, hay alguien que está pidiendo por ti. Hay una o dos o tres personas que te aman, que están pidiendo ojos para verte. Así que sé paciente, por favor, y perdona por haberse capaz, demorado tanto, pero está a tiempo de verte, de abrazarte. Y si piensas que se ha demorado mucho, no te olvides que siempre, siempre hubo alguien pidiendo que tú lo mires a él. Dios, él está esperando que lo regreses a ver porque sabe que tu soledad es solucionable, tus tristezas son superables, las pérdidas son sanables, las angustias son pasajeras, pero el amor que él tiene preparado para ti es infinito y victorioso sobre todas las cosas. Sus pensamientos son mucho mejor que tus pensamientos. Los quiero, que tengan un buen domingo.